Está Luchan, quiere el segundo Independiente, espera el Kuki Silvera, va para Silvera, mete la diagonal Rivas, otra vez para Luchan, de Luchan que no puede, Luchan... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Parecía que no llegaba, finalmente la suda de Luchan, Independiente 2, Lanusero, partido liquidado, el pelotazo largo de Flores cuando el señor Jiménez... ¡Gol de Campo, compadre para la cana, Luchan, visitante, siempre loca!